El equipo de fútbol de la máxima categoría que representa a Pérez Celedón en femenino Suba Sport se ubica en la última posición de la tabla general de la liga. El cuadro sureño está en la octava posición con cero puntos. Y es que al equipo no le ha ido nada bien. Jugó el fin de semana la jornada 2 contra el Herediano en el estadio municipal de Pérez Celedón y perdió con un marcador de 2 a 5 con anotaciones de Andrea Godínez y Emilia Sofeifa. Mientras que en la jornada 1, una semana tras anterior, fue derrotado por goleada de 1 a 8 contra el Sporting Football Club. Durante estas dos semanas se disputaron los partidos de la primera división, siendo la segunda liga femenina en arrancar en CONCACAF.